Adiós, sayonara, goodbye a Papi Mochi. ¿Qué es lo que está pasando con James Corden? James Corden decepciona a ARMY de la siguiente manera. En un fragmento del programa de James publicado en Twitter, Spapa Mochi enfatizó lo siguiente de ARMY y BTS, simplemente por querer dársela de gracioso. Diciendo lo siguiente, de que la asistencia de BTS a las Naciones Unidas es algo inusual y además enfatizando que el fandom de BTS es de niña de 15 años. Generando la furia de ARMY, ya que esta es la tercera vez de BTS en la ONU. Muchas ARMY se encuentran inconforme con lo que dijo James Corden. Sin embargo, también hay otras ARMY enfatizando que la traducción de James Corden fue errónea y todo está siendo mal interpretado. Sin embargo, algunas ARMYs americanas dicen lo siguiente, que la traducción no ha sido errónea y que James Corden sí se refirió a ARMY y a BTS de esta forma. Sin embargo, el fandom sigue en Twitter expresando su inconformidad con James Corden, ya que ARMY confió en él y no es justo que se exprese de esta manera hacia BTS. Gracias por ver el video.